Vamos a empezar chicos Vamos aquí a Chosen Tenemos a Pollo que nos visita desde Perú Viniendo a competir a Smash Factor la próxima semana Toda la raza de Querétaro, 27 queretanos vamos a participar en Smash Factor Un evento bastante interesante Ah ok, y bueno me están diciendo que en breves momentos me toca jugar Contra Katsuya Vamos a ver que match puedo sacar Y empezamos con estos muchachos Tenemos a Chosen usando a Pichu A Pichu Pichu y tenemos a Sonic de Pollo Y bueno los dejo con Kates en un momento regreso yo Hola amigos, estamos presenciando en este momento el enfrentamiento de Chosen contra Pollo Chosen Perú Ahí tenemos un visitante de Perú Viene Pollo que es a parecer un familiar de nuestro buen querido Top Leaf Y pues está demostrando aquí sus enfrentamientos bastante buenos en este momento va a la cabeza contra Chosen No es una persona random, es una persona que juega bastante bien dentro de esta comunidad actualmente Creo que está en el Top 10 Sí, está en el Top 10 actualmente, no sé exactamente en qué Placing Pero sí, definitivamente es un muy buen jugador y Pollo está pues ganando por un Stop que esté en este momento Buena recuperación, Chosen trata de conseguir un Edge Guarding pero Pollo lo castiga por esa acción Excelente Backer at Up Shield para evitar ese Neutral Vide De Sonic Buscando el Backer no lo consigue, parece que la ventana Oh, el DI de Chosen no lo permitió Excelente, esta vez si lo consigue Busca el Backer No lo consigue El Forward Smash quedó justo detrás del enemigo No lo golpeó Chosen tratando No, no consigue el Edge Guard Pollo regresa con un Backer Tiene a Chosen offstage Chosen se recupera de una manera muy peculiar Interesante, muy buen Forward Tilt El Backer que lo consigue hasta el infierno En la parte inferior, muy cerca de la Blast Zone Este, y ya vemos una partida Este, a dos Stocks cada quien El Chosen, sin embargo, cuenta con Un porcentaje elevado Considerablemente más porque es Picho Buenos combos, qué bonito Atac Cancel Backer Y Un poquito en situaciones defensivas Chosen no alcanzó a aprovechar ese Neutral V bien landeado Uy, el Side B Affair Muy buen kill setup de parte de Pollo Dash it Dash it, que buena conversión por parte de Pollo El Trade favoreciendo No Sí, sí, en este momento Desconcentro Apoyo un momento Con este Fader Excelente Erdorch Evitar el Ending Land De Sonic Con el Neutral V Chosen en este momento Tiene un Shield Demasiado pequeño Tan pequeño Que incluso Le puede llegar a pequear Como hace un momento Ya No tiene casi Nada de Shield Las opciones defensivas Debería amnixiarlas Para poder reservar Un poquito más el escudo Excelente Grab Confirma ahí Con el Neutral V Y el Grab Desafortunadamente No alcanzó a conseguir Ningún Follow Up Difícil Atrapar a Pollo Un poco impredecible De dónde va a caer Y Pues Se aleja lo suficiente De su enemigo Neutral V Chosen Se está desesperando Un poco No alcanza A conseguir a su enemigo Buen Neutral V Pollo reconoce la situación Salta Evita Chosen Tiene a Pollo Stage Y el Backer Lo consigue Desde un Desde el otro lado Del Stage Y Así es como Pues acá El buen Pollo Viniendo desde Perú Gana este primer Enfrentamiento Shulk Shulk Y Sonic Chosen decide Cambiar a Shulk Vamos a ver En Battlefield Digo Final Destination Buen Neur Down Tilt Fair Buster Busca Conseguir un poco De daño extra Con su Art Pero Pollo Es demasiado escurridizo Bastante escurridizo Considerando La velocidad De los ataques De Chosen Diría que son Algo lentos Para poder Cazar a Sonic Muy buenas opciones Deficitadas Por parte De Pollo Se evaden Cualquier Follow-up Después del primer Hit de Chosen Excelente NER Bueno Be out of shield Que Es difícil Conectar esos golpes Bastante Sonic con ese Sideby Se hace Casi Inalcanzable Está Complicada La situación Bonita reacción Excelente Hedgeguarding De Chosen Al parecer Fue lo suficiente Y Es un excelente Gimp Para Chosen Shield De por si Ya es difícil Atrapar a Sonic Creo que con el Shield Este No No le apoya Tanto Y Con backer Es el neutro Y Se aleja lo suficiente A pesar de tener Bastante Endy lag Muy buena conversión Por parte de Pollo Y la opción Defensiva de Chosen Aseguró Que pudiera Continuando Con su primer Stock Fair Offstage Pollo No alcanzó A poder conseguir El edgeguarding Adecuado Y Chosen Responde Pero en este momento Pollo con un forward Y toma el stock De Chosen ¿Quieres más rápido Ahora Sonic? Creo que sigue siendo Sonic Pero bueno O no Un up V out of shield Una opción Un poco desesperada Después de Ese Neutral Side B De Sonic Va a estar Algo En este momento Un poquito Complicada La situación Más bien Yo podría decir Más defensiva Para que Chosen Tiene Apoyo A Básico Muy buena Condición Por parte Chosen Haciendo Que Pollo Utilizara Su AirDodge Ahí En esa Situación Su Directional AirDodge Sin poder Aprovechar La altura Suficiente De su OP Para poder Tomar El edge En este momento Chosen Va a la cabeza Por un stock Muy buen Net A forward Backer Pollo Tiene a Chosen Offstage Uy Bastante fuerte El daño Del escudo De ese Sideby Bien hecho Por parte De Pollo Consiguiendo Más daño Chosen Haciéndose Difícil Con ese Shield Man Sideby El Backer No alcanza A landear Excelente Parry Pero demasiado Es muy bien Especiado Ese Backer Como para Poder ser Castigado Buen Backer Para Landear Chosen Landea Lejos De su Enemigo Sin Problemas Buen Backer Buscaba El edge Guarding No lo Consigue El Hitbox De su OP Y lo Salva Offstage Buena Paciencia Por parte De Pollo Cachando Justo Del Direction Al AirDodge Hacia Adentro Buen Air Fair Tratando Alcanzar Tal vez El Salto De Pollo Que Bonita Conversión Por parte De Chosen Está Si Definitivamente Lo Quería Cerrar Con Ese Forward Smash Y Hasta El Fondo Señores Bien Fue Bastante Favorable En Cambio De Shulk Para Chosen Le Ha Ayudado Lo Suficiente Mixeando Su Neutral Para Poder Evadir Las Opciones Demasiado Defensivas De Parte De Pollo Este Y Pues Si Continuamos Continuamos Personajes Lo consigue. Bon Forward Tilt. Side B. Backer. No lo alcanza. Forward Smash. Demasiado lejos. Chosen está arriesgando. Bastante. En lo que son. Los Edge Guardians. Muy buen Forward Smash. Con un poco más de daño. Y posiblemente. Iba a ser Stock. Si estaba. Se dio cuenta. Que en los juegos previos. Cuando iba por Pollo Off Stage. Au. Eso hasta a mí me dolió. Cuando. Se encuentra Pollo Off Stage. Este. La presión que le genera. Chosen. Lo suficiente. Para desconcentrarlo. Y poder gimpear a su enemigo. Bien. Double Jump. Gastado. No hay problema. El landea. Eso es un kill. El Forward Tilt. Tiene lo suficiente. Para poder llevarse la Stock. Pero sumado. El. Smash. Que tenía activado. Ah. Bueno. Hablando de Smash. Se hace presenta. Un muy buen Forward Smash. Por parte de Chosen. Cachando justamente. El Side B. De Pollo. Buen Nair. Up Tilt. Bonita conversión por parte de Chosen. Mixeando. Las entradas. Pollo. Deteniéndose justo enfrente de su enemigo. Buen Backer. Regresa sin problemas. Están. En el Stage. Neutral B. Chosen. Decide ir por su enemigo. En este momento ya. Ya es demasiado. Dice. Bien spaceado. Ese Dash Attack. Gat. Excelente. Ere Doge. Para evitar el Ending Lag. Gastándose. Interesante. mientras Pollo mantiene el Side-B activo ¡Au! ¡Au! ¡Dios mío! Chosen busca cerrar el stock con Smash Backthrow no es suficiente en este momento, Chosen cambia Jump regresa sin problemas, bueno Octrow, buscando ahí el Erdoch hacia adentro muy buen ¡Au! de nuevo, eso me dolió, ¡excelente! Chosen saliendo offstage, arriesgando todo para poder conseguir es Edge Guarding, y sí, definitivamente a Chosen le está favoreciendo bastante el poder ir por su enemigo offstage, buen Nerf, Backthrow Buster para poder conseguir un poco más de daño, buena paciencia excelente Backer, conecta interesante, viene juntado ¡Ay! ¡Dios mío! ese me dolió si hubiera estado un poquito más hacia el Edge Forwarder es suficiente y en este momento Chosen avanzan al siguiente ronda ¡ worked! Yo puedo cambiar el futuro ¡Gracias!